Hello a todos, soy Scrappy, espero que estés subeste más que bien Y bienvenidos, welcome a esto que sería otro video más en esta sección llamada MeshPack Sección en la cual, como ya saben, os sepan posiblemente de testigos nuevos, viejos o clásicos En un PC de recursos limitados o en un PC que generalmente siempre o casi siempre se encuentra Por debajo de los requisitos mínimos que pide sea cual sea el juego en testear a cuestión Y en este caso la última del juego del testear va a ser, como están viendo ahí atrás, el Call of Duty Modern Warfare 2 Juego que a la fecha de este video salió hace nada, prácticamente Y bueno, comentarles que primero que nada y antes que nada Disculpan por este croma raro, o sea, este croma hecho a medio pelo Porque bueno, me falta un poco más, mejorar un poco la iluminación acá Pero bueno, está en proceso, mi idea es hacer este formato de intro De acá en más, siempre y cuando no se me complique demasiado la cosa Ahora, eso con respecto a lo que se ve, eso con respecto a como va a ser la intro de hoy en adelante O sea, el efectito croma este Ahora, por otro lado, ya saben que antes de comenzar a testear el juego Primero que nada muestro los componentes del PC en los cuales voy a testear el juego O sea, tipo de procesador, tipo de RAM, tipo de gráfica Y una vez mostrado todo eso, pasa lo que sería el testeo del juego en sí Y dentro de ese testeo, de ese enlace del testeo Tiendo a veces a jugar un poco con los parámetros gráficos del juego O sea, sería calidad gráfica, resolución y demás A veces tiendo a hacer ese jueguillo loco ¿Vale? Bueno, sin más nada que decir gente De nuevo les pido disculpas por este efecto de croma medio pelo Espero mejorarlo con el pasar del tiempo Espero ir mejorándolo bastante Y bueno, espero les guste este formato de intro Espero también les guste este video, les haya entretenido, les sirva de una u otra forma Y sin más nada que decir gente Ah, una última cosita En la descripción de este video les dejo enlaces a mis redes sociales Como mi Instagram, mi canal secundario de YouTube Y mi canal de Twitch Para que el interesado o interesada está más que bienvenido a seguirme por allá Y ahora sí, como dije gente Nos vemos en el video Bueno gente Me ha momento de mostrar los recursos o más bien componente de PC En lo cual voy a testear dicho juego Y bueno, como ven, se trata de un PC con un Razer 5600 AF 12 GB de RAM en DDR4 Y una gráfica es una Radeon RX 560 de 2 GB Del tipo DDR5, perdón Y bueno, el sistema operativo que esta PC utiliza actualmente Es el Windows 10 Home de 64 bits Ahí verán Perfecto Bueno, ahora como dije en la intro El juego en este va a ser el último en Warfare Esta es la beta, quiero comentar Y eso no comenté en la intro Que bueno, se trata de la beta abierta Que estuvo creo que desde el 23 o 24 de septiembre Hasta el 26 de septiembre abierta la beta Para que, bueno, pruebes el juego Y si te gusta lo que jugas o lo que ves Bueno, lo compres, ¿no? Pero bueno, es la beta abierta, no lo compré en el juego Bueno, ahí lo que estoy haciendo Estoy muy explicando un poco los parámetros gráficos del juego La verdad, le pido disculpas Pero no alcanzo a apreciar desde acá Que es lo que estoy moviendo y que no Pero bueno De momento en esto que sería la intro Tenemos Bueno, la intro no Sino el menú de parámetros gráficos O menú de gráficos Tenemos 49 FPS 52 FPS El procesador se está ocupando al 58%, 64% Y variando bastante A ver El uso de VRAM Está a 1700 MB Y el uso de RAM está a 7000 MB De uso en lo que sería memoria RAM O memoria del sistema Vale Y sigo indagando un poco en lo que serían los parámetros gráficos del juego Bien Como digo, no alcanzo a apreciar acá Porque mi monitor es 720p Y no es muy grande la previsualización del Sony Vega Perdón Del lado de Premiere No es muy grande Entonces no puedo No puedo Apenas alcanzo a A dilucidar lo que Lo que me Me plaza el MSI Bueno, esto va muy rápido Por una simple cuestión De que es cámara rápida nada más Para En teoría Economizar un poco de tiempo En video Lo pongo en modo cámara rápida Un momento de carga Y espera Y eso Para que bueno No se pediese la cosa Y bueno Esto sí Ya es partida en sí Bueno Es un La prepartida Donde tenés Seleccionar tus armas Y demás O sea Con que te Con que te vas a lanzar Al campo de batalla Y como verán Bueno En esto que sería La gameplay En sí Puro y duro Tenemos 62 LPS 61 61 60 y tanto Y variando En esto que sería Un mapa Semi abierto Y no es muy grande Tampoco Y ojo Que yo probé Este juego En la modalidad Perdón De batalla rápida O campaña rápida O algo así No probé Las otras modalidades No sé cómo son No sé si son más demandantes Ya que obviamente Todo esto va a depender Del tamaño del mapa Y de la cantidad De cosas que hay en pantalla Y sobre todo De la distancia de dibujado En general va a depender Del mapa Si el mapa es muy grande Y hay muchas cosas Que cargar O que graficar Por así decirlo Es obviamente Que el juego Va a Decaer Pero al menos En esto que sería No sé Un mapa chico O mediano Por así decirlo No sé cómo explicarlo No demanda demasiado recursos Por parte del equipo Por lo tanto Con una RAM Dx560 Lo puedes mover A una tasa de FPS No No fija en 60 Pero sí Acercándose Y rozándola Por momentos Vale Ay no sé qué hice No sé cómo modifique Bueno Seguimos 59 61 Y variando FPS Lo que hice Capar a 30 Tenía pensado Caparlo a 30 Y jugarlo a 30 Porque La verdad La RX 560 No está Dentro de lo que serían Los requisitos mínimos Para jugar este juego Por eso lo que hice Bueno Caparlo a 60 Pero dije No voy a ponerlo Voy a escaparlo a 30 Perdón Pero dije No Voy a Caparlo a 60 Y a la mierda Si lo aguanto Lo aguanta Y si no No Porque yo creo Que a la mayoría Le interesaría Ver qué tanto Que tantos FPS Puede Puede dar Esta gráfica O mover un equipo Como este Y a lo que voy Es que bueno Que lo ideal Para esta clase Juegos Son 60 FPS 30 Se acepta No está mal Pero 60 Es como que El punto dulce Del juego Y de ahí para arriba Bueno Un lujo Pero lo ideal Será que llegue a 60 O que no se aleje Mucho de ese De ese margen De cuadros por segundo Por eso Lo que apreces Y lo dejé Ahí Así que por ende Si tienes Un equipo Similar A este En potencia Igual Posiblemente No tengas problemas Para correr Este juego Posiblemente El juego Te corra Bastante bien Ojo Tengamos en cuenta Que estoy grabando También Estoy usando En este caso Estoy usando El procesador Para hacer La codificación Del video O en español Para grabar Por así decirlo Para capturar La pantalla Y grabar Al mismo tiempo Y el procesador Se está ocupando Un 60 y tantos Por ciento Ochenta y tantos Y variando Es como que hay núcleos Que se usan Más que otros Obviamente Pero como digo Si tu intención Es simplemente Jugar A este juego No piensas No piensas Transmitirlo Ni nada Con este profesor Pues va Perdón Vuelvo Con un equipo Como este O similar En potencia No vas a tener Problemas No deberías De tener problemas Bien Con una Con una gráfica Como esta O similar En potencia 12 de ramo O quizás 8 de ramo Aunque bueno Aunque ojo Con los 8 de ramo Porque digo esto Porque si se fijan En el m6 El juego O sea El equipo Con el juego abierto Está consumiendo Un total De 9200 Y pico Megabytes De lo que sería No voy a ramo Y así que Quizás con 8 de ramo Te va a sacar Un poco cortina Con este juego Quizás el juego Se te quiera trabar demasiado O conjetar demasiado Por la carencia De ramo De ram Perdón Por eso digo Que lo ideal Sería Bueno Entre 12 El 12 de ram Por ahí 8 está bien Pero quizás Sufras uno Que otro Parón Micro parón Y demás Y cosas similares Que son Producto De la falta De ram Pero como digo Si quieres Hacer una experiencia Un poco más Fluida Quizás Deberías De irte Por No sé 10 de ram Ay no sé Qué pasó 10 de ram O 12 de ram 16 Perfecto Pero por ahí No digo Recalco No digo que con 8 de ram Está mal Pero Quizás Puede que Tengas unos micro Tirones O parones De congelamientos En pantalla Porque bueno El equipo se queda sin ram Y tiene que acudir a la memoria Al archivo de paginación del disco Y eso es un poco más lento Y otra cosa Que también quiero comentar Aprovechar también Ahora que me acordé Antes que se me olvide Es que el disco Lo tengo instalado En un El disco Perdón El juego Lo tengo instalado En un disco sólido De 240 GB Abajo Igual Abajo En la descripción Va a estar en detalle Los componentes De este PC Pero como digo Ese también es otro punto A tener en cuenta Que quizás O sea La verdad No tarda El juego No tardó No tardó Nada Ni en conseguir Partir Ni en ingresar Pero igual Lo que hice Lo que hice Poner un poco más rápido Porque igual Me molesta Que O sea Me molesta estar Esperando que cargue todo Pero no tardó Nada La verdad En menos minutos Ya estaba jugando Ya Pero como digo Para tenerlo en cuenta Que este disco Lo tengo Que este juego Lo tengo instalado En un disco Estado sólido Y eso ayuda bastante En cuanto a cargas Y demás Ya sea carga de texturas Carga de juego En general En sí Bien Bueno 9300 O 200 Y pico De memoria RAM Consumida 50 y tanto Cpps 52 54 56 Y variando 61 En interiores Obviamente Va a llegar A 60 Y pico Bueno A los 60 En este caso Y el uso De VRAM Está a mil Creo que 1800 O 1700 Más o menos De VRAM La gráfica La mente Se está consumiendo Al 100% Mientras que El procesador Estaba ahí Como que no está Muy saturado Está un poco Está cómodo Pero no tanto O sea Está ahí No se está ocupando Mucho procesador Pero tampoco Se está ocupando Poco O sea Es Igual Este también Este Ryzer 5600 AF Si no estoy mal Está por debajo De lo mínimo Creo que como mínimo Pide un Ryzer 5600X O algo así No recuerdo Que gráfica Que procesador Pedía como mínimo 8 de RAM Pedía Pero Yo sé que Entre Entre los riesgos De procesador Estaba Un i5 De tercera generación Si no estoy mal Y Un Ryzer 5600X O por ahí No me acuerdo No recuerdo bien Como ya saben Repito En la descripción Del video Les voy a poner Tanto los requisitos Del juego Mínimo y recomendados Como también Los recursos del PC En el cual Estoy testeando El juego Bien Como conclusión O opinión Quiero decir Que bueno Que el juego En sí Se puede jugar Es bastante jugable Con un equipo Como este Similar Está bastante jugable Al menos Este modo De nuevo Repito Este modo Es muy jugable O sea Disfrutable El gráfico Creo que ahora La última Es que lo jugué Lo jugué En gráficos Normales O sea Puso En gráficos Normales General Normal Y lo jugué Así Y el rendimiento Era igual Prácticamente No cambiaba Mucho Quizás Uno de FPS Menos Ponele Pero Bueno No se nota Mucho Eso Salgo Que este juego Salgo Que estés Con los justos FPS Ahí se nota Pero En este caso Que el juego Por momentos Llega A los 60 Por momentos Baja A unos 10 Y así No Como que Uno de FPS Quizás Para mí Al menos No No lo considero Muy Perjudicial Incluso Me debería decir Que andaba igual Prácticamente En gráficos Normales O texturas Normales Por así decirlo Pero bueno Como estaba diciendo Conclusión temprana Este juego Si tienes un PC Como este O similar De potencia Yo creo que No debería De tener problema Ninguno O sea Si tienes un Razer 5600 AF O 1600 Quizás O 1600 Por ahí O similar O equivalente Más bien 8 de RAM O 12 de RAM O 16 de RAM Y una radio En RX 560 Una GTX 660 Quizás 670 No es 70-60 Por ahí Una 1050 El juego Te debería andar De puta madre O sea Te debería andar muy bien Incluso una 1050 Es más potente Que la que esta de RX 560 Por lo cual Debería de Mover el juego Mucho mejor En una calidad Gráfica Ligeramente Mejor o mejor No sé La verdad Cuanto de VRAM Consume Creo que pide Como mínimo Una VRAM Si no es de 3GB Va a ser de 4 Por ahí No creo que pida 2GB de VRAM Pero Eso no Hablarnos Cuando miré Los requisitos No estaban Especificados Ahí O no estaban Especificados O no los vi Por eso Esta RX 560 Es de 2GB De VRAM Bien Y Bueno No sé Si Desconozco Como iría Al juego Si lo tienes Interarado En un disco Sólido Perdón En un disco Mecánico Como un convencional De toda la vida Porque eso Bueno Eso va a afectar Primero que nada Va a afectar A los tiempos de carga No creo que afecta A la carga De textura Si tienes Un equipo Rápido Por ejemplo Si tienes Un no sé Un Riser 7 O un Core i7 De los más o menos Actuales 8 de RAM Y 6 de RAM Y una 1050 Pero tienes No tienes un disco Cero Tienes un disco Común Convencional O sea Tienes Un disco Que se yo Sólido Para el sistema Pero Y un disco Común Para los juegos No creo que haya No creo que Afecte mucho Eso En cuanto Al desenlace Del juego En sí Ya que bueno Aquí tienes un equipo Medianamente rápido Rápido Si obviamente Va a afectar A los tiempos De carga Y eso Pero Más de ahí No creo que Que te afecte Bien Bueno Cómo va esto Va a unos 60 y tantos FPS Creo que ese me mata Cheven Si ese me mata Ese me espera ahí arriba Y después me termina Cocinando Bueno 61 FPS 62 Y variando Como eran Este es un mapa También medio Semi abierto Y repito En este modo Este Call of Duty Va A esta Tasa De FPS En gráficos Bajos Normal Y 720p 1080x720 Obviamente Si pones este juego A 1080 Ahí si vas a tener Una baja Bastante considerable De FPS Yo creo que incluso Va Va capaz Quizá le puedes llegar A los 30 En ese caso Pero bueno Si lo que te interesa Es jugar al juego Y tienes una Como digo Una gráfica Similar a esta O igual No debería tener Problemas Obviamente Con un hardware De equipo Que lo acompañe Con equipo Me refiero A un procesador Que lo acompañe Una cantidad de RAM Que lo acompañe Y bueno De ser posible Un SSD Para bueno Para En el caso De que el juego Se tome ese tiempo Para cargar Para evitar Esos tiempos Tediosos De cargar Bien Bueno Bueno Bien Frames Por ahora Y de momento Hasta acá Llega mi amor Espero que este Humilde Y pequeño Test Les haya sido Entretenido Y a la par También les haya sido Les haya gustado Escribe que como siempre Como Deconstruir Les manda Un abrazo enorme De Argentina Los quiero Amo Y o adoro Una banda Se cuidan mucho Y Good Bye Un abrazo enorme Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.